Hola amigos bienvenidos nuevamente soy Andrea en el vídeo de hoy quise compartirles un pequeño recorrido por las tiendas de uno para esta navidad lo primero que les quiero mostrar son estos ornamentos para el árbol están muy lindos son de un muy buen tamaño vienen por dos encontré estos en color plateado me gustaron muchísimo y la verdad se me hicieron pues bastante económicos y también encontré en color rojo para las personas que quieren decorar esta navidad con tonos rojos están demasiado demasiado económicos a 4.990 en las tiendas de uno ustedes saben que de uno trae ciertos artículos entonces quise mostrarles esta vez los que encontré para navidad son digamos pequeñas cantidades pero ustedes pueden aprovechar porque son a muy buenos precios y muy lindos estas hermosas velas que ustedes ven acá las he visto yo la verdad en otro almacén del mismo tamaño y muchísimo más costosas podrías decirles que al doble de lo que cuestan acá en de uno vienen en color blanco y en color gris y cada velita de estas más o menos les está costando 17 mil pesos ya voy a mostrarles y 17 mil 990 y pues yo las vi al doble en otro almacén esto que les voy a mostrar acá son unos caminos navideños a 13 mil 990 encontré en color verde encontré en color rojo en color gris mire quise sacarles este para que vieran pues como la textura en sí están muy bonitos la verdad y muy económicos también me gustó que viene pues en los colores tradicionales que estamos usando y están muy bellos estas copas de acrílico que les voy a mostrar ahora a 9 mil 990 viene el set por dos copas como ustedes pueden ver vienen en color como gris y también encontré en color rojo ya les voy a mostrar miren estas también están muy lindas muy económicas y la verdad están bastante grandes estos muñequitos a 28 mil 990 que dicen que son para poner como en la ventana puede ser en la ventana del auto o pueden ser en las ventanas de nuestros hogares encontré este papá noel es musical y con luz led está muy bonito pues no no les pude mostrar cómo funcionaba porque no había ninguno con pilas este otro muñeco de nieve también para la ventana y también encontré de estos un renito ya les voy a mostrar muy gracioso miren lo sonriente muy bello también y están muy económicos y muy bonitos encontré estos ornamentos también para el árbol en madera para decorar como al estilo rústico son unos venaditos vienen 12 venados en color pues carne y en color rojo y cuestan los 12 6 mil 490 muy muy económicos también esta hermosa corona es una corona muy bonita trae como sus detallitos de esta digamos de esta semilla que usamos para navidad en color rojo estas coronas están bastante económicas también solo te cuestan a 29 mil 990 en almacenes de uno estos nomos dice que son nomos con luz y creo que también dice que nomo con música ya vamos a mirar bien esto estos nomitos los estuve viendo en color gris y en color rojo muy bonitos muy muy económicos están también como pesaditos o sea les da estabilidad si miraba 26 mil 990 con música y luz estos también los consiguen en esta tienda encontré también en esta tienda las ramitas como para hacer las decoraciones de los centros de mesa o para colocar encima de la chimenea también traen los detallitos de la semilla roja estas están muy bonitas están bien grandes y estas están costando a 6 mil 490 cada una hay también este tipo de vasitos que son como en acero inoxidable metálicos que nos pueden servir para de pronto dentro de ellos hacer alguna decoración a 34 mil 990 la pareja de vasitos y estuve encontrando estos limpiones vienen en color gris y blanco entonces este viene blanco con una franja gris pero trae su complemento por la parte posterior todo en gris y este viene en rojo de estos vienen digamos el juego de dos ya sean grises o sean rojos están costando a 7 mil 990 el juego eso fue todo lo que encontré espero les haya gustado